El conductor de Lam lanzó una filosa definición en cuanto a su compañera de jurado. ¿Qué dirá la modelo? En la mañana de Lam, mientras tenían a Hernán Piquín como invitado desde un móvil, tanto el conductor como el resto de las angelitas se pusieron a debatir sobre el certamen de Showmatch, y fue en el momento en el que se refirieron al rol que juegan los jurados a la hora de las devoluciones que el periodista lanzó un comentario bastante ácido en contra de Pampita. Muchos dicen que se refugian sobre un personaje, en el jurado digo. Con los participantes ya se sabe, pero no es así. Aníbal Pachano lo que tenía de personaje era el disfraz, la galera, los accesorios, lo que decía era él. Moria Kassan tenía su locura propia, ella era así, opinó Angel de Brito. En tanto el animador de Los Ángeles de la mañana se refería a cada uno de los famosos que pasaron por esas sillas del jurado, no fue nada sutil a la hora de definir a una de sus compañeras en la academia. Sin filtro, filosó y picante, Angel disparó contra Carolina Ardoain, Pampita no tiene personaje, es así de mala como la vemos. Fue entonces que se la escuchó a Maite Peñañori acotar de fondo, es así pero embarazada. En medio de las risas de todos por los comentarios que se iban lanzando en el piso, el conductor, dirigiéndose a Piquín, que estaba del otro lado, remató, a vos te falta sacar tu cisne negro de adentro. Más allá de que pueda tener su parte mala, Piquín es gracioso. Lo buscaban porque andaba distraído. Jugaba con cualquier cosa, destacó Pachano que estaba en el estudio de Lam. Sin dudas, con la catarata de comentarios surgidos en torno a la charla, a la única que dejaron expuesta como mala onda es a la modelo. Cabe recordar que, semanas atrás, el propio De Brito ya había salido al cruce contra Pampita cuando se generó la polémica con Guillermina Valdés y donde el periodista, luego de plantear la posible mala onda entre ellas, sentenció, se hace la buena, pero es más mala que las arañas. Y a pesar de ser duro con su compañera de jurado, Angel también reconoció, tenemos como un sketch, un ida y vuelta. Yo la respeto mucho, me llevo bárbaro con ella como compañera de trabajo. No soy su amigo ni pienso igual, pero convivimos y ella tiene buena relación con la prensa, cuando le preguntas contesta y eso es muy valioso para los periodistas. Por eso respeto a Pampita.